Soy de Cuba, vengo de Cuba, de mi tierra, que amo. De Cuba viajé hacia México, estuve en México un tiempito, y de México venimos aquí, a Estados Unidos. Yo estoy muy agradecida con esta iglesia por lo bien que nos acogieron. O sea, llegamos nuevecitos y desde el primer día, tremenda calidez, como ella había dicho anteriormente, tremenda calidez, tremendo amor. Nos donaron muchas cosas, cosas que nosotros como inmigrantes necesitamos, y la participación, la participación que nos han dado. A mí me encanta la clase con Lili, Lili es súper divertida, es súper ocurrente, o sea, te da la clase de una manera creativa, de una manera que tú no te aburres estando con ella. Y cuando uno se siente a veces inseguro a uno mismo, ella te dice como que, mira, tranquila, Dios tiene todo el control, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y te enseña bastante bien. A mí me encanta Lili. Llevo cantando, siempre he cantado desde niña, pero así como he estudiado intermitente, canto con diferentes profesores de canto, y eso nunca lo he hecho así seguido. Pero lo que me encanta de cantar es que cuando lo haces, te puedes sentir más cerca de Dios. Y eso es algo con lo que estoy muy agradecida. Con Dios primeramente y con usted. Muchas gracias. Y eso es muy bueno. Eso es hermoso. Gracias. 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 Gracias.